Música Hey muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más, como no, aquí a Pain Gaming Espero que hayáis tenido un buen verano, ya que estamos para presentar la nueva temporada Y en este caso os vengo a presentar la nueva torre de NOS, la NOS Hammer ZX NOS ha querido remasterizar toda su línea Hammer y en este caso nos han traído la NOS Hammer ZX Que acaba de salir a la venta ahora mismo en septiembre La podemos encontrar por un precio de 59,90 Música En esta ocasión NOS nos ha traído el tamaño semi-torre Esto quiere decir que es compatible con placas bases hasta tamaño ATX Que es el tamaño más común y más habitual dentro de nuestros equipos Lo que más me ha gustado de esta caja es que han aprovechado muy bien el espacio interior Por ejemplo, tenemos en el frontal dos ventiladores de 12 cm, otros dos en la parte superior y otro en la trasera Podemos albergar también tarjetas gráficas de gran tamaño Y como podéis ver en las imágenes, se puede meter hasta una refrigeración líquida custom Aunque viene más que nada preparada para refrigeraciones líquidas de circuito cerrado También como podéis ver, y que se destaca bien, es que en la parte inferior tenemos como una especie de habitáculo Que divide la fuente de alimentación y los discos duros del resto del hardware De esta manera podemos evitar que el calor de los discos duros y la fuente de alimentación Atraviese el resto del hardware calentando más el habitáculo donde estarían nuestras gráficas en nuestro procesador En la parte superior donde estarían los botones de encendido, USB y demás También tenemos dos reguladores de revoluciones de los ventiladores Me gusta bastante porque de esta forma no tenemos que añadir ningún controlador externo a mayores Para poder regular la velocidad de nuestros ventiladores Si tenemos una refrigeración líquida, nos vendrá muy bien para regular esa intensidad Dependiendo del nivel que tengamos la temperatura o el nivel de ruido que queramos Con ellos podríamos controlar absolutamente todos los ventiladores del equipo No necesitaremos nada mayores Esta caja, como hemos dicho, aprovecha muy bien el espacio Pues en la parte posterior trae un buen sistema de organización de cables para que todo esté bien organizado Y aparte también trae varios espacios para tener ahí los discos SSD o HD de 2.5 Como conclusión final que yo saco de esta caja Es que podemos observar que es una caja de materiales bastante buenos Que trae un precio, la verdad, que muy muy bueno De 59,90 recordamos Para todo lo que nos ofrece Podemos montar perfectamente un radiador delantero doble Los ventiladores son de 12 centímetros Otro radiador doble, como veis en las imágenes, en la parte superior Y otro radiador simple, también de 12 centímetros en la parte posterior De manera que podemos hasta refrigerar absolutamente todos los componentes del equipo Aparte también, como os he comentado antes Trae los reguladores a la parte superior Cosa que me ha gustado mucho Y la organización de cables En definitiva, creo que es una caja perfecta Para montar un equipo de alto rendimiento Con un espacio adecuado, justo Y con una buena refrigeración Nada más chavales Espero que os haya gustado esta revisión de la NOS Hammer De las nuevas versiones En este caso tenemos la ZX Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en los siguientes vídeos Espero que tengáis un buen comienzo del curso A todos los estudiantes Y a los trabajadores Ya sabéis, es lo que toca Y nada más chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao